Muy buenas, soy Youtube y bienvenidos a un nuevo vídeo de Kirby y la Tierra Olvidada. Continuamos la aventura, vamos a buscar un nuevo mundo y a continuar el avance de nuestro compañero esta bola rosa, liberando a los Wendy's. Se libera el mapa del hielo. Olvidada invernal, has dado el GP y ahora puedes acceder a la nueva aérea, hay en Ibea Nordeña. Vamos allá, un poco Londres esto, ¿no? Vamos a ver cuántos conseguimos de la primera tirada, aquí no podemos hacer nada. Explorador, a la bola no la paramos, lo cargamos, destruye 4 estatuas animales, vale pues tenemos la primera. En el anterior capítulo mejoramos bastante algunas cosillas así que algunos poderes. Mano… Bien, coleccionable, el chacran de aquí, ¿no? 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 ¿Qué hay de matar? Bueno, ¿no? ¿Liberamos el camino este? ¿Ya está? Las latas se acaban, ¿eh? Pues nada más Vamos, aquí fuera Vale Otra persona ahí Y otra a la izquierda Pensé que no me lo iba a dar Con la máquina ¿Quiere ir saltando? Ahí está el traslador de alguna manera Por decirlo La estrella Esto es todo esto, ¿no? Ah, vale, se rompe Vale, vale, vale Vale Ahora tenemos al primero Bajamos la máquina aquí Miramos con el Uniforme de explorador No solo una figura de momento De Un enemigo de derrota Eh, destruida Cultura Pero por aquí seguro que tenemos La segunda, ¿eh? Vale, estas colas Sí que no podemos romperlas Conocer al pingüino Aquí tenemos el gran ceo Aquí tenemos el gran ceo Ojo Esa monedita está oculta Ninguna duro, ¿eh? Vale, cuál es el término correcto La puntería No me joda Con la de tiros Qué pegado Vale, el segundo Vale, vale Oh Y 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 Me ha hecho que rebotara una bomba, ¿no? Bueno, ahí me he saltado, ¿no? Desgraciadamente me he saltado Pero aquí hay pa' que ir la escalera, ¿eh? Ahí llegaba bien Bien Vale. Vale, aquí no hay valles, tengo que saltar aquí. Vale. Se reponen a traer los enemigos. Me ha faltado una... Me ha faltado una figura. Me ha faltado una figurita. Me ha faltado una figurita. Vale. Me ha faltado una figurita. Cuatro. Más... El... Falso del final. Ojo. Me ha faltado una figurita. 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 No, ocho. Llega la torre del reloj. Encuentra el callejón. Quizás en el callejón es donde estaba... Otro. Posible. ¿Eh? Un metro congelado. Bueno. Y también aquí hay... Encuentro de un... Uy, eso se va a romper, ¿no? 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 ¿El botín? Uy, eso se va a romper, ¿no? 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 ¿Se puede dar desde aquí? Uy, eso se va a romper. Uy, eso se va a romper, ¿no? Uy, eso se va a romper, ¿no? Uy, eso se va a romper. Uy, eso se va a romper, ¿no? Uy, eso se va a romper, ¿no? Uy, eso se va a romper, ¿no? Y no aumento el primero Es que me hubiera quedado con el explorador La verdad El demonio se ha cogido el martillo Era la fase idónea para llevar todo el rato del mismo Más para abajo Más para abajo ¿Cú estás? ¿Cú estás? ¿Te crees? ¿Pero te vas? ¿Pero te vas? ¿Pero te vas? ¿Pero te vas? Ah, ahí hay una Falta una Ah, ahí hay 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 una ¡Suscríbete! 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 esta mierda, tío la desacaba o te voy a romper el muro te voy a romper el muro si era por tiempo, ahora ok a ver Si hay un hueco en la valla ahí, eh, quizás podéis... Recto Necesito el poder Ninel Un любito Un hit Un hit No D grants Un hit Un hit Un sci ¡Gracias! ¡Eh! 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 ¿Qué? ¿Por qué se deje esa ropa? No que nada, vamos. ¿Seis, no? ¿Seis, siete puede ser? ¡Siete! ¡Mmm! Está bien. Hombre, que ha hecho poner el número uno. Tampoco era... La que tenía era súper repetida. Vale, el puente... Lucha en el puente de cristal. Me he dejado cuatro ahí, eh. Me he dejado cuatro ahí, eh. Me he dejado cuatro ahí, eh. Conte, Londres. ¡Ostras! ¡Es verdad! ¡Ah! Se me ha olvidado. Teníamos que ver lo del Meta Knight, ¿no? ¡Wow! Se me ha olvidado, chicos. Cuidado, llegando Meta Knight al Coliseo. Completo. Completo. Bueno, vamos a ver este. Me da poca vida. Me va a matar porque me da poca vida. Me da poca vida. Bueno, dejame coger el... El pollito que hay ahí delante. Hostia, sí. ¡Eso! La de Guerrero. Me ha olvidado. Tempo. Los carteles, también cuatro carteles. No creo que lo hago, si ya que lo hago, uno lo llevamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? No soy bueno? ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? 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 ¡Hum! El rey de Dede ha capturado a Eilidim, exploró la siguiente área y rescátalo. Nos regresamos a la ciudad y en eso se da en el siguiente capítulo. Vamos a ver qué hacemos aquí, tenemos los planos, pero lo que pasa es que no tengo estrellas. Y esto lo vamos a tener que hacer fuera de... Ahora que la cafetería de Walt Dede está a pleno rendimiento necesitamos más personales, pero tenemos trabajo a tiempo parcial, porque a soledad no estarás pensado en hacer carrera en el sector de la estrellaría. No, lo que es bueno. No, gracias. Vamos al coliseo que es... ¡Uy! ¿Esto? Ah, ¿es esto? Claro, esto me voy a deslizar algo, ¿no? 180 y 145. Esta es la caseta de recepción del coliseo. Aquí puedes inscribirte por la portilla en torneos y verte en las casas con antiguos jefes. Así consigues ganar todos los combates y hacerte con la copa hasta llevaros por monstruo en las casas. Bien. Pero eso no es todo. Un famoso luchador se ha apuntado a la primera copa para entrenar o algo así. Se trata de un espadachín del planeta Pop que ha acabado aquí, como nosotros, el único iniquilable en Meta Knight. Y bien, ¿te animas a participar tú también, Kirby? Lo probamos. Dale una... ¿Pero pelea con él o...? Ah, es la copa Meta Knight. No creo que no me lo pueda hacer, ¿no? Me voy a poner... Me voy a poner a tope de vida, ¿no? Me voy con la... Me voy con lo... ¿Dónde esto? Me lo he puesto. ¿Me recuperan la vida cuando...? ¿Cuándo paso? ¿Quién me protejo? ¡Uy! No hay fuego. Ahí se tira. Nada... No pisa el suelo verás tú. Y ya... ¿Está muerto? Está la espada, ¿eh? Está la espada. No me interesaría también, pero... No, 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 no. No, 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 no. ¡Eh! ¡Suéltame, suéltame! ¡Suéltame, suéltame! ¡Suéltame! 1.39 Esto de la leche se va agotando, ¿eh? Las cosas que te van dando creo que se van agotando. A ver, a ver, a ver, a ver, me tomo un tomate, vamos. Está rápido. ¡Hostia! Está más rápido, ¿no? ¿No? Está más rápido, ¿eh? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Si. ¡Vamos! ¡Vamos! No me das eso. Está lo del tirador. Explorador. Coge esto. No, 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 no. No, no, no. Oh! No, no, no. Metake! Palabras al ganador. Otro 20. Felicidades por la victoria Kirby. Toma, aquí en Stump. Merecido premio. 500 monedas. Y una estrella. Una estrella parece poco, la verdad. Bueno, pues lo dejamos aquí entonces, en este capítulo de Kirby. En el siguiente tenemos que ayudar a nuestro compañero que ha secuestrado el rey de Dede. Y veremos a ver qué tal... Qué pasa. Esto también tenemos que desbloquearlo. Tenemos bastantes cosas que está bien en la aldea para sacar por delante. Espero que os haya gustado este vídeo. Seguid a darle like, suscribiros al canal para más. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Hasta pronto.